¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a otra lección de inglés. En este video vamos a hablar de expresiones para hablar inglés. Expresiones así completas. Expresiones que tú ya, de repente, cuando tengas una conversación en inglés, ya las sepas introducir a un diálogo, a una conversación. Las sepas usar propiamente, como si fueran armas que traes aquí, aquí en la bolsa del pantalón y las vas a disparar en el momento propicio. Vas a decir, oye Kike, pero estas expresiones, ¿para qué tipo de diálogo son? Bueno, son para cualquier tipo de diálogo. Son expresiones muy generalizadas que puedes adaptar a diferentes situaciones. Algunas son más políticas que otras, ¿sí? Más formales. Otras son más rudas. En sí hay de todo, de todo un poco, pero solamente te voy a mostrar 10 porque no quiero saturarte en este video. Vamos a comenzar con Hello There. Hello There es una forma de saludo, pero es una forma de saludar a las personas que estén en un lugar, sin mostrar un especial saludo por alguien. Hello There es como hola allí. Esto significa allí. Hola allí. Hello There. También cuando te hablas por teléfono y no sabes quién está detrás del teléfono, de la otra línea. Hello There. Así de fácil. Y ya no necesariamente, o sea, es que si dices Hello queda muy abierto, nada más Hello. Pero cuando ya dices Hello There, ya estás diciendo, hola, ¿quién está allí? ¿Quién me contesta allí? Por eso sirve el There. La siguiente es I'm going. I'm going es, si tú estás con tus familiares o en tu casa y de repente vas a un asunto, a cualquier lugar que vayas, I'm going. I'm going significa ya me voy. Me estoy yendo. En español lo usamos mucho. No digo, ya me voy a la escuela. O digo, ya me voy al trabajo. O digo, ya voy al súper. No. Simplemente dices, simplemente dices, ya me voy. Me voy. Así de fácil. I'm going. Hay otra que se puede malinterpretar. I'm leaving. I'm leaving significa estoy partiendo. Verbo partir. Me estoy yendo. Pero I'm leaving es más como cuando sales de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Es más como cuando vas a hacer un viaje. I'm leaving. O cuando estás saliendo de la vida de una persona. También se puede adaptar a ese contexto. La siguiente. Let me tell you something. Quizás ya la hayas incorporado a tu vocabulario. Quizás ya la domines. Es muy común esta expresión. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Cuando vas a hablar con alguien de algo muy serio. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Cualquier cosa que le vas a decir a alguien así, que quede muy puntual eso que vayas a decir, lo puedes incorporar con esto. Let me tell you something. La siguiente expresión. Esta expresión también es muy común en inglés y la puedes adaptar a muchísimas situaciones. A muchísimas conversaciones. Entonces, es algo muy propio. Es algo muy propio del idioma inglés. Es algo muy común. Otra expresión de esas de lujo para el idioma inglés. Donde quiera la vas a encontrar. Donde quiera encaja esta expresión. Si no sabes de qué están hablando. Si de repente se pierde la conversación. Y no sabes por dónde va tu interlocutor. Lanzas un disparo con ¿De qué estás hablando? No puede faltar esta. La siguiente. How about this? O Something like this. How about something like this. Esto lo usas como cuando, por ejemplo, que vas a una tienda de ropa a comprar algo y te estás probando una camisa. Y a lo mejor la persona que te está ayudando a vender, perdón, el vendedor, te va a decir How about this? O How about this one? Si se refiere a una camisa. El this te va a sacar de muchos problemas. Además, porque si no quieres nombrar el objeto o el artículo, simplemente dices How about this? O How about something like this? ¿Qué tal algo como esto? Si no quiero nombrar la camisa o el artículo que sea. ¿Sí? La siguiente. The most important thing is. Lo más importante es. Cuando se están escapando de la conversación, cuando se están saliendo de lo que es la idea central del asunto en particular que estén tratando, tú puedes rescatarlo con The most important thing is. Lo más importante es. ¿Ok? También lo puedes incorporar a muchas situaciones. La siguiente. Can I show you something? ¿Puedo mostrarte algo? Can I show you something? Es como cuando tienes un invitado en tu casa y quieres tú enseñarle algo que no se escuche tan. También puedes decir Let me show you something. Pero es un poquito más formal el Can. Can I. Puedo yo. Can I show you something? Algo como simplemente que quieras incorporar una nueva conversación o algo nuevo. La siguiente. It doesn't matter. It doesn't matter es como para apaciguar los ánimos. Cuando la conversación se pone caliente. It doesn't matter. No importa. Es como tranquilízate. It doesn't matter. No tiene importancia de lo que estamos hablando que ya te pusiste, ya se te subieron los ánimos. ¿Sí? La contraria sería It. Bueno, lo voy a escribir aquí. It matters. It matters porque es tercera persona. O podrías decir What really matters lo que realmente importa o What matters lo que importa es lo contrario de It doesn't matter. ¿Ok? También lo puedes decir. Este, eso no importa. What really matters lo que realmente importa es this situation. O es something like this. Es, no sé, cualquier otra cosa. It matters, importa. It doesn't matter, no importa. Y por último, don't do this to me. Cuando te sientes un poco ofendido, cuando sientes que alguien te está tratando no de la manera que quisieras que te tratasen. Don't do this to me. No me hagas esto. Y ya serían todas. Practicalas. Practica la conversación. Practica cuando tengas una conversación por ahí, aunque sea básica, no sé, cualquier tipo, según tu nivel de inglés. Trata de incorporar estas expresiones y verás como solito tu mente va a empezar a trabajar y va a empezar como que a mezclar de aquí, de acá y de todos lados. Y vas a hacer más combinaciones con expresiones propias para el inglés. ¿Ok? Amigos, si quieren asesoría por WhatsApp, mándenme. Aquí les dejo su número. Es una contribución mensual voluntaria. Lo que ustedes quieran aportar. Es para que no se sientan así como que apenados de que yo les esté asesorando gratis. Lo que pasa es que todo tiene un costo. No es así como que un costo exagerado. Pero tampoco son clases por WhatsApp. Porque WhatsApp no permite dar clases. Es simplemente duda en alguna palabra, duda en tu pronunciación, duda en cosas así. Pero no que te haga tu tarea, tampoco. Bueno, me contactas y yo estaré encantado de ayudarte. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.